al caso en sí, al caso, madre mía, que incluso ha sido incluido dentro del informe de la Comisión de la Verdad y pareciera que algunos se olvidan de esa parte. Ahí estamos hablando de dos asesinatos o de dos autorías inmediatas, ¿verdad? Déjame comenzar diciendo que yo estoy de acuerdo con cualquier investigación, a quien sea. Si es necesario que vuelvan a investigarlo a Oriente Humala, que lo investiguen, porque ese es el camino. O sea, se denuncia entre la Fiscalía y la Fiscalía inicia la investigación. El problema acá es que ya hubo un juicio justamente por una supuesta compra de testigos, en la cual salieron absueltos los acusados. O sea, ya es cosa juzgada. Para que algo que ya es cosa juzgada se reabra, tienen que haber pruebas nuevas, o tengo entendido que se demuestre que hubo algo, que se utilizó una treta para demostrar como verdad algo que no era. Pero esta conversación constituye una prueba nueva. No, porque esta conversación, si tú escuchas, Oriente Humala dice que él está preocupado porque se vayan a acercar gente a ellos para usarlos en su contra. ¿Y por qué dice esto? Escúchame. A ver, lo que dice ahí es bastante confuso porque como él sabe que lo están escuchando, nos dice el asunto de escorpio, no se entiende. El problema está en que la compra de testigos no solamente puede mirar al acusado, sino que aquí en el Perú también tenemos las ONG de derechos humanos, si no me digas que te dé pruebas porque no tengo ninguna prueba, pero sí la lógica es la misma. Ellos también, cuando se trata de militares, buscan condenas, no buscan encontrar la verdad, la justicia, y si es inocente que lo suelten, ellos buscan la condena. La Comisión de la Verdad, a la que tú haces referencia, tuvo en algún momento 600 personas buscando testimonios a nivel nacional, y como tenían que llevar testimonios, te decían, da un testimonio total, de aquí te puedes ganar alguito. Y esos testimonios, ninguno ha sido investigado. Son testimonios tal como ellos lo dijeron, así se puso en la Comisión de la Verdad. Está bien, pero el problema, Daniel, es que el informe de la Comisión de la Verdad es santa palabra cuando se trata de investigar a los enemigos políticos, pero cuando se trata de alguien que no se es a fin ideológicamente, no sirve el informe de la Comisión de la Verdad, se compró testigos, las ONGs están corruptas, todo está mal. Entonces, ese doble rasero es el que yo creo que habría que eliminar, porque finalmente, esta persona, Jorge Ávila Rivera, él ha dado testimonio y luego ha cambiado su versión, ¿por qué? Porque le entregaron 4.500 dólares en como las cuotas. Eso es lo que dice él. Recuerda que esto ya fue juzgado, ya se investigó y es cosa juzgada. Ahora, mi posición, o sea, yo estoy poniendo las manos al fuego, no, para mí me es totalmente indiferente. Es más, yo pienso que si esto se considera una prueba nueva, o es necesario reabrir el caso y que se vuelva a demostrar una verdad, pues, bienvenido, yo no tengo ningún problema. Es más, me parece que se debería hacer, porque si realmente es inocente, la verdad va a salir a flote, va a salir nuevamente absuelto. Ahora, cuando tú decidiste participar del proyecto de Llanto Humala, ¿tenías claro el tema del Capitán Carlos? ¿Tenías ese asunto muy diáfano en tu mente? ¿O tienes alguna duda como todos? Recuerda que somos cientos de militares que estamos atravesando procesos en este momento. Ya se acabó todo lo que era la autoría directa y las ONG han encontrado ahora otra mina de oro en lo que es la autoría mediata. Porque si el subteniente que fue en la patrulla fue el que mató a tres o cuatro personas y se le ha juzgado, se le ha condenado, entonces dicen, ah, sí, pero a este tiene un teniente que le ve ordenado, y al teniente, al capitán, y al capitán, el mayor, al mayor comandante, al comandante coronel, y listo. O sea, estamos enjuiciados prácticamente todos los que hemos estado en la zona.